No me olvides de por un segundo Eres mi razón, eres mi mundo Dime que me quede o dime que me vaya Let's not waste our time Cause I, me estoy ahogando en tu amor Yes, I, me estoy ahogando en tu amor Because Solo puedo pensar en ti, solo puedo pensar en ti Solo puedo pensar en ti, solo puedo pensar en ti Me haces sentir bien, bañarme en tus olas Besarte es como, ver las estrellas En cada momento, te quiero más Tu amor me inspira So I just need you to know that I Me estoy ahogando en tu amor Cause I Me estoy ahogando en tu amor Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 entrar al Ecuador después de la muerte de una venezolana por parte o de una ecuatoriana por parte de un venezolano explotó otra toma ilegal de hidrocarburos en el estado mexicano de Hidalgo esa noticia estamos trabajándola para ver la cantidad de muertos que hay ahí o de heridos fatales y Rusia denunció que Estados Unidos y sus aliados buscan derrocar al presidente Maduro eso es más de lo mismo Trinidad y Tobago rechaza intervencionismo en Venezuela e insta al diálogo son las principales noticias de ese lado gracias a Natalio Martínez que acaba de entrar también y a Marisol Bencosme vamos a ver en los titulares ya en el plano interno denuncian que empleados de las cortes están ayudando a la migra tras una década de lucha pasan la ley de víctimas de abuso sexual infantil en New York el Chapo sobre su juicio no voy a testificar eso lo dijo ayer en la tarde activista Ravir Ravir acude a cita con la migra y sale airoso ustedes saben que este hindú Ravir Ravir provocó que una gran parte de la población migrante se acercara hasta el 26 de Federal Plaza hace un año y paralizara prácticamente toda esa zona entre Broadway y la alcaldía una zona altamente transitada se paralizó y se evitó que se deportara en esa ocasión fue detenido y ustedes recordarán el concejal y Danis Rodríguez que fue jarandeado por la policía y luego tuvo que pactar con la fiscalía para que no le despojaran de su curul ni le aplicaran sanciones legales pues este hombre lo llevaron ayer y otra vez volvió la población neoyorquina migrante en su gran mayoría a protestar y finalmente parece ser que le han dado otra oportunidad para no deportarlo empleada doméstica queda atrapada por tres días en un elevador en una casa del Alto Manhattan New York sentirá lo peor del invierno con ola ártica eso es lo que se anuncia para hoy entre otras noticias en una ciudad que te produce noticias 24 horas ya dentro de Venezuela los titulares dicen que esposa de Guaidó rechaza detención de niño durante protesta funcionaria del consulado venezolano en Houston reconoce a Guaidó como presidente encargado representante de Venezuela ante la OEA Gustavo Torres se reúne con Luis Almagro qué más qué más tenemos Maduro insulta a los directivos de la serie del Caribe son unos sucios así se quedan le dice PDVSA amenaza a clientes de buques petroleros con destinos a Estados Unidos si no prepagan cargamentos el mundo vuelto un arroz con mango vamos a una promo y entramos para comenzar el proceso de análisis cada día cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en City TV Radio siempre en tu corazón si la prensa es canalla que hablen las murallas bien cada segundo que pasan las posiciones se tornan un poco más difícil ya conocemos el mundo de este lado vamos a ver qué nos tiene David en la parte correspondiente a República Dominicana y el Caribe adelante doctor si gracias Bolívar en la plenaria de la Internacional Socialista que se reúne aquí en República Dominicana el presidente Danilo Medina admitió que el principal problema de la República Dominicana lo es la delincuencia pero que esa delincuencia tiene su origen en los males heredados desde hace muchos años muchas décadas y que eso se traduce en estos momentos en este estado de violencia que vive el país parece que el presidente ha ratificado ratificó la posición que tenía donde acusaba a los que venían ya prácticamente deportados de los Estados Unidos como consecuencia de haber cumplido sus penas en las prisiones de allí ratificó ya le dice ya dice la Internacional Socialista que el problema de la delincuencia es una herencia de los males sociales del cúmulo de deudas sociales que no se han cumplido de esa situación de carácter pecaminoso en el cual se han desenvuelto todos los mandatarios que han pasado por la presidencia de la república que no han dado al trate con esa situación por otra parte se agudiza la crisis en el partido de la liberación dominicana hoy uno es subtero el señor izquierdo alto dirigente del PLD en la región norte dice que leonel fernández reina no renuncia a su aspiración de alcanzar la presidencia a través del PLD y que no tiene ningún tipo de negociación que hacer con mira a que otros quieran imponerle otras posiciones que no sea esa y él va como candidato por el PLD y de no ser así habrá serio problema en esa organización esa fue la dos informaciones más importantes que tenemos hasta ahora hay que anexarle hay que anexarle David a esa nota el fallecimiento anoche del bachatero Jóscar Sarante en un hospital de la Florida de Orlando en Orlando nosotros dimos creo que fuimos el primero sino sino el segundo medio internacional Econews que dio la noticia creo que fui el segundo porque realmente la noticia quien la dio fue su hijo fue el primero que habló de la situación de su padre y que decía el hijo de Jóscar Sarante que los médicos prácticamente le habían dicho a ellos a los familiares que había que preparar el funeral hace un mes y algo un amigo me había llamado y él estaba en la línea Jóscar y habíamos hablado de su estado de salud y él me dijo que él no se encontraba muy bien que él creía que no que no se iba a parar de esta pues anoche cuando me llamaron de la Florida para darme de Orlando específicamente del hospital para darme la información y nosotros la vimos tentativamente porque no teníamos claro claro que realmente había sucedido la muerte de Jóscar algunos colegas quisieron desmentir la información aunque después los medios de la Florida reafirmaban lo que ya nosotros habíamos dicho la última nota que Jóscar publicó en Facebook del cual él formaba parte de la casa de las Amazonas entre los gladiadores siempre nos mandaba información él había publicado su última nota el viernes y estaba muy contento con una producción que estaba preparando que tenía que ver precisamente con su estado de salud y donde él estaba tratando de darle un toque más romántico a la bachata pero desgraciadamente fallece y es una noticia que prácticamente le está dando la vuelta al mundo por la calidad del artista que fue una de las voces más sobresalientes los médicos dicen que él murió a causa de una fibrosis pulmonar eso fue lo que los médicos diagnosticaron entre los temas más populares de este artista figuran vas a llover llorar mamía guitarra guerra de amor por una mentira no es casualidad perdido perdóname no tengo suerte en el amor por una mentira el amor es libre he tenido que llorar prohíbeme guerra de amor tres veces con las alas rotas y trabajó para el sello jn records yo traté anoche mismo de contactar a nelson esteves con quien me une en vínculo de amistad profunda que es el copropietario de de juan y nelson record del sello juan y nelson pero me fue imposible localizar a nelson para que me hablara y poderlo escuchar de primera mano y compartir con ustedes pero fue imposible esta nota de toda forma adicionando las noticias dominicanas esta es una nota que a mi en lo personal me afecta un poco porque siempre me dio joscar un trato preferencial y cada vez que pasaba por nueva york me llamaba y hablábamos por internet mucho en nombre de todo el equipo pues mandamos nuestro nuestro pesar a sus familiares y en nombre de todos ustedes también otra nota que habría que adicionar a lo que había dicho es que los precandidatos del PLD rechazan la denuncia de supuesta campaña sucia contra leonel fernández eso también vamos a analizarlo si tú quieres si tú quieres vámonos por la república dominicana como siempre comenzamos por el lío de venezuela que parece que se extiende vámonos vamos a analizar el asunto dominicano arranca con relación a la república dominicana me dice que arranquemos con sí correcto correcto sí 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 La cuestión es que Danilo Medina en su condición de presidente aprovechó la asamblea ha aprovechado la asamblea de la Internacional Socialista que aquí en República Dominicana la representa el Partido Revolucionario Dominicano es decir la herencia de Peña Gómez claro y entonces ahí aprovechó ese escenario para manifestar algunas inquietudes y manifestarse en el sentido de que la corrupción la corrupción y ese problema de la violencia así como la criminalidad que se da en toda la República Dominicana es motivada a una deuda social vieja de hace muchos años sin embargo el PLD tiene va para 20 años o tiene 20 años en el poder y y ellos llegaron al poder con una posición socialista de izquierda y de avanzada y que vinieron a hacer una llamada revolución educativa o revolución social y hasta ahora lo que ha habido en la República Dominicana es un estancamiento y y los parámetros así se demuestran y la estadística señala que que somos uno de los países más atrasados del hemisferio en materia en materia de educación en materia de cultura en materia de hasta alimentaria si se si se quiere en materia también de tránsito en materia de de violencia entre familiar eh un desastre ha sido la República Dominicana sin embargo este escenario lo que se hacen es para hacer planteamiento de de crítica y autocrítica pero no llevan lo que se llama una posición en cuanto a desarrollar un programa a corto plazo a mediado o largo plazo para salir de este estado de desesperación que vive el pueblo dominicano donde el Banco Central de la República Dominicana Bolívar eh admite que con ese salario mínimo de los trabajadores eh eso en vez de contribuir a resolver un problema de hambre y de miseria existencial lo que hace es que la agudiza y por eso eh señala y le recomienda al gobierno central que eleve el salario mínimo eh a 13 mil pesos el salario mínimo es decir pasarlo de los 6 mil pesos hasta ahora llevarlo a 13 mil porque han hecho estudios que determinan que con esos bajos salarios lo que se agudiza es más la los problemas en la familia dominicana en ese mismo orden también se han manifestado los trabajadores eh los sindicatos eh han tratado por todos los medios de llegar a acuerdos amigables con los los patronos en el sector privado pero nada y que y que tanta exacto ahí iba dale dale porque te iba a preguntar eso que que aval había y que tanta fuerza tienen los los sindicatos en dominicana en un país que lo perdió todo hasta la moral si se hablaba de de sector el único sector que tiene cierta preponderancia y que ha adquirido ha tomado ha ha logrado algunas reivindicaciones es el sector de los profesores a través de la asociación dominicana de profesores eh es el único sindicato que ha tenido ha sido beneficiado con algunas reivindicaciones pero la mayoría de los sindicatos digo pero en el caso de los profesores David hay que hay que considerar que se han beneficiado algunos profesores porque hay otro que la están pasando la de Caín porque se politizó mucho la 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 ADP entonces no se puede hablar que han tenido grande beneficio se han beneficiado un grupo de profesores afines al gobierno y al PLD pero profesores que pertenecen a otras líneas políticas y quizá algunos profesores del PRD se han beneficiado pero el grueso el grueso de maestro está pasando la de Caín incluso le han puesto traba para hasta para conseguirle las pensiones a maestro que ya se le habían ganado en buena elite sí pero en cuanto al asunto de haber adquirido un nuevo salario y elevarse de su salario sí ellos lo han logrado en ese aspecto el presidente Danilo Medina muevo y retero asumió ese escenario de la internacional socialista para en el mismo reflejar un sinnúmero de dificultades que tiene él para poder seguir gobernando en la República Dominicana y dio también señales de que a lo interno de su partido hay grandes problemas hay grandes dificultades también y claro eso luego se reflejó en ese mismo orden eso luego se reflejó en algunos pronunciamientos planteamientos que han hecho por radio televisión prensa escrita y en consultas los principales líderes del peledeísmo tanto en Santo Domingo como en el interior del país donde manifiestan que hay dos posiciones muy radicales dentro de esa organización que es la que encarna o encabeza Leónel Fernández Reina que tiene sus aspiraciones presidenciales y Danilo Medina que ha sido prácticamente secuestrado por un anillo palaciero y lo conminan prácticamente a que acepte de nuevo la reelección y para esos fines ya comienzan a comprar legisladores ya el hombre del maletín anda por los pasillos de la Cámara de Diputados tratando de lograr conseguir unos 10 15 que le hacen falta para 10 o 15 diputados que le hacen falta para derogar algunas leyes principalmente el artículo 40 de la Constitución de la República que te lo impide reelegirse hay un renacer de las tendencias de las tendencias sí que fue algo que enfrentó Peñaró hay dos tendencias porque esto de Carlos Amarante Vare no realmente realmente ahí hay tres tendencias que responden a los intereses del danilismo no pero ahí hay realmente los que tú ves ahí que están aspirando a la presidencia son gente que responden a los intereses del danilismo pero realmente hay tres tendencias porque le están haciendo la campaña a Danilo en el fondo yo pienso que hay tres tendencias pienso que hay tres tendencias digamos que sí la de Leonel la de Danilo pero y ese grupo de paracaidistas que están en el palacio y que tienen secuestrado al presidente ese grupo ese grupo de comerciantes y mucho de ello impuesto incluso en el poliburó que tiene que tiene el PLD a lo interno o sea cuál es la herencia que nosotros recibimos de Juan Bosch en el tiempo cómo terminó el PLD cómo terminó el PRD qué está viviendo la población dominicana porque yo el PLD está tomando decisiones y tomando decisiones sin tomar en cuenta ni siquiera a esa base famélica que tienen o sea cuántos son los que realmente son partidos en el PLD si partimos de los muchachos cuando estaban repartiendo los periódiquitos esos que repartían vanguardia del pueblo ese PLD se perdió la vieja guardia del PLD no existe y de ahí que yo yo me acojo para decir que que el profesor Juan Bosch fue el maestro más mediocre que ha dado la comunidad dominicana que ha dado la estructura nacional o sea tú me vas a decir a mí que Juan Bosch con toda su capacidad y que lo hemos vendido como el non plus ultra del desarrollo político de Iberoamérica no pudo ni vivo ni muerto sostener la imagen que se vendió a nivel mundial porque los hijos de él tanto de un lado como de otro los hijos bastardos de ambos lados no han podido sostener ni siquiera el pensamiento observa tú que tanto Juan Bosch como el presidente Balaguer nada más son importantes cuando a ese grupo de bandidos le conviene fíjate como está el partido reformista mira como está el PRD mira como está ahora el PLD eso es para no tocar la izquierda porque si hay un un tipo que no ha sabido manejar la realidad es Narciso y Saconde hasta el extremo que Narciso habla y habla y habla y elecciones van y elecciones vienen y nunca el partido comunista dominicano pierde la la juriprudencia ante la Junta de la General Electoral simple y sencillamente porque fue fue adjudicado por un decreto del presidente Balaguer tú entiendes entonces pero en el caso específico del PLD tú tienes por ejemplo ahora mismo tres candidatos a la presidencia por el PLD rechazan que desde el gobierno se elabore una campaña de descrédito contra Leonel Fernández como este dijera el domingo pero óyeme o es que piensan que la población es estúpida o que todos somos tarados porque para nadie es un secreto que hay una guerra desde antes de Danilo ser presidente de la república cuando Danilo expresó el Estado me venció ya ahí había comenzado la batalla todo el mundo sabe que Carlos Amarante Baré es una mula muchacho ve y dile es incomprensible que a esta altura del juego te he visto que le montas uno de los más corruptos líderes que tiene el PLD te dedique gravitando en la política dominicana imponiendo correctivos pero usted fue de lo que acabó con el país usted no tiene calidad moral para nada ¿tú entiendes? y así sucesivamente entonces ¿qué tú encuentras? ¿qué tú encuentras en el PLD? tú no puedes venir a venderle a la gente una imagen lo que pasa es que el pueblo pensando con el estómago y no de ahora porque ahora hablamos no que el pueblo que esto pero eso viene desde los tiempos de Concho Primo si tú te vas a los tiempos de los indios por allá atrás Caonabo Enriquillo Boechío Cayacoa y toda esa gente ahí hay un paquete de gente que la historia registra como verdaderos bandidos y un país que ha venido de traición en traición de traición en traición desde desde Guacanagarix al día de hoy todos se han traicionado todos se han traicionado pero es el mismo Lionel Fernández que le dice a su gente háganse rico en cuatro años evidencia de los demás en un país que nada más se piensa en dinero en dinero en nadie piensa en nada o sea un paquete de gente rica de dinero de moneda pero muy pobre muy pobre muy pobre de capacidad mental que no te pueden sostener un diálogo de nada con nadie un diálogo de nada con nadie entonces es como lo que pasa en Nueva York un paquete de dominicanos millonarios dueños de bodegas dueños de almacenes pero no se pueden sentar en una mesa hablar con nadie porque no saben abordar ningún tema más que el dinero entonces estamos en una sociedad que no no quiso tampoco prepararse que asesinó a la juventud que asesinó al futuro una sociedad corrompida desde la planta de los pies hasta el último pelo de la cabeza entonces Leonel Fernández loco Danilo Medina con un Alzheimer en crecimiento y lo acababa de decir un médico ayer que todas las connotaciones que está dando el presidente Danilo Medina es de un comienzo de Alzheimer dice una cosa hoy es otra cosa mañana es un hombre no creíble porque ha demostrado ser un mentiroso patológico un ejército que no está integrado por gente honesta la mitad del ejército dominicano ya es haitiano no tenemos no tenemos un líder en la iglesia no tenemos un líder en el sindicato no tenemos un líder en el profesorado no tenemos un líder en la juventud no tenemos un líder en el en el sector político no tenemos un líder entre los cristianos o sea es un país que hay que reconstruirlo de nuevo allí no se valora la capacidad tú llegas con toda tu capacidad y te cierran la puerta Carlos Pérez y lo tengo ahí en la línea Carlos Pérez que está entre el grupo de los que nos están visitando hoy Carlos Pérez no llegó al ayuntamiento de Moca y pongo a Carlos Pérez como ejemplo porque conozco bien a Carlos y me formé junto con Carlos Carlos Pérez no fue al ayuntamiento de Moca a hacer una serie de correctivos para favorecer a la comunidad y al final como terminó Carlos abandonando esa vaina porque nadie entiende la capacidad de Carlos y no es la primera vez que sucede tú entiendes el mismo caso tuyo tú no le has dado a la sociedad dominicana un paquete de vain que hacen que te bloquean porque los jefecitos que están en posiciones no toleran que un empleado tenga más talento y más capacidad que ellos y se aprovechan de la oportunidad si va una muchacha con talento y con capacidad ellos no miran talento lo que miran son los panty y un gobierno saturado de homosexuales por donde quiera tampoco puede avanzar y todo el mundo ha pandillado Hipólito con su hija con una pandilla Abinader con sus familiares con una pandilla Danilo con sus hijos con una pandilla Lionel con sus hijos con una pandilla Vargas Maldonado con su familia con su esposa en una pandilla pero te pongo un ejemplo no se apandillaron con la vaina del premio Oscar de la Renta y quien fue que dirigió eso fue la mujer del canciller y que se ha hecho con el premio Oscar de la Renta nadie sabe cuanto se ha gastado ahí nadie sabe cuando se va a dar ese jodido premio nadie sabe donde van a dar ese premio o se inventan un premio de periodista nacional de que se yo que vaina para gastarse un millón de pesos y taparle boca a periodista sinvergüenza que hay en la República Dominicana tú no ves lo que hacen que le cierra las puertas a las pensiones de una serie de periodistas que se han ganado simple y llanamente porque no quieren dar la plata la plata que un grupo se ganó entonces el país no puede avanzar con un partido que no solamente estranguló sino que guillotinó a la sociedad entera a la sociedad entera un país que abrió abrió su cielo abrió su cielo para que todo delincuente donde quiera que se encontrara tomara la República Dominicana como su plataforma todo el dinero mal habido de América y del mundo está en la República Dominicana un país que tiene cuatro países adentro usted se va a Samanay es un tipo de país manejado por los alemanes usted se va a la romana y otro tipo de país manejado por franceses y españoles usted se va a Cabarete y los canadienses tienen controlado a Puerto Plata y se va a Jarabacoa y entre esa montaña entre Jarabacoa y Jamao al norte en el turismo de montaña usted encuentra un paquete de rusos metido ahí y todas las playas privatizadas y nadie dice nada entonces así no se puede crecer el PLD tampoco va a bajar el que crea que Danilo va a bajar de ahí o que va a seguir Danilo puede seguir o no seguir el que no puede bajar es el PLD y ellos están trabajando para eso porque ellos saben lo que le puede venir si acaso le puede venir porque si es un Hipólito Mejía que cruza el borrón y cuenta nueva viene porque ya lo dio los expresidentes no se tocan entonces acaban con el país no se pueden tocar en la gran metrópolis que es Letridón entonces ya sin llegar ya Hipólito Mejía acaba de perdonarle esa cosa el mismo caso se da con Abinader Abinader muy patriota muy patriota pero vámonos al fondo vámonos al fondo cuál es el aporte de Abinader a la sociedad dominicana cuál es su aporte real cuáles son sus beneficios de Estado por debajo de la mesa y así nos vamos mencionándolo uno por uno uno por uno uno por uno uno por uno y hasta llegar a Guillermo Moreno un elitista en el comunismo pero no le gustan los pobres entonces así no se puede llegar a ningún lado mi querido David interesantísimo no hay más nada que aportar lo dijiste todo bien entonces en lo que cruzamos déjenme saludar déjenme saludar a parte de los muchachos que ya están aquí porque nos entendimos un poquito en ese tema vamos a ver vamos a subir decíamos que teníamos al último que mencionábamos fue a Natalio Martínez Marisol Bencosme Julio Vázquez gracias Julio por estar ahí gracias también a Alba Álvarez Gabriela Estrella gracias por estar ahí Gabriela Juan Pujols hermano gracias por visitarnos Giseth Pineda gracias Giseth Juana Tejada gracias amor por estar ahí buenos días buenos días de nuevo a Maricefa Reyes Diana Estrella Luis Díaz Luis tiene un reportaje pero ya va a ser mañana parece sobre la visita de los Clinton que estuvieron en Puerto Rico ayer no lo pude no lo pude recibir para grabarlo porque estaba fuera del perímetro Milenita Altagracia Ruiz muy buenos días Milenita gracias por acompañarnos Gisela Sánchez gracias por acompañarnos Soraya Almanza gracias Soraya Luis nos dice un saludo a todos para todos los colegas desde Puerto Rico siguiendo los acontecimientos de Venezuela y la presencia de los Clinton por estos lares mañana les tendremos un importante reportaje abrazo a todos dice Luis Aniurka Cepeda gracias Alejandro Lizardo gracias Jay Bautista gracias por estar ahí y Belkis Enríquez gracias por estar ahí pasamos al informe que diario nos envían los compañeros de la voz de los Estados Unidos de América adelante Tony Cano el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó convocó a dos nuevas movilizaciones de calle previstas para el miércoles 30 de enero y el sábado 2 de febrero para exigirle a las fuerzas armadas que se pongan del lado del pueblo y llevar el mensaje que permita la entrada de la ayuda humanitaria precisó que la convocatoria del sábado se realizará también en otras ciudades del mundo para acompañar el respaldo de la Unión Europea el agregado militar en la embajada de Venezuela en Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y reconoce que Nicolás Maduro ejerce una presidencia ilegal Jorge Agobian lo entrevistó en exclusiva Coronel quisiéramos conocer que le llevó a tomar esta decisión mi decisión de no reconocer el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro está basada en la constitución y en el poder que asumió el presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela yo reconozco al presidente Guaidó como presidente de Venezuela gracias a ustedes por su tiempo y gracias por decir la verdad que se han negado a escuchar del pueblo de Venezuela entre tanto el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo anunció el domingo que este país aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington después de que el presidente interino Juan Guaidó nombrara al cargo al opositor exiliado un hombre de 21 años sospechoso de matar a sus padres y otras tres personas incluyendo a la joven con la que salía en Luisiana fue arrestado el domingo cuando se presentó armado en casa de su abuela en Virginia informó un jefe de policía el sábado Dakota Terriot mató a disparos a tres personas la mujer que se cree era su novia y al hermano y al padre de la joven en el municipio de Livingston en Luisiana antes de tomar la camioneta del padre de la chica y conducir al vecino municipio de Ascensión donde asesinó a sus propios padres según las autoridades y un tornado y fuertes lluvias azotaron el este de la capital de Cuba durante la madrugada derribando árboles doblando postes de luz y haciendo volar por los aires techos de metal mientras una tormenta se abría paso por La Habana el servicio eléctrico quedó suspendido en muchas zonas mientras el presidente Miguel Díaz Canel informó que al menos tres personas murieron y 172 resultaron heridas en la confederación de béisbol profesional del Caribe anunció que ha decidido retirar la edición de este año de la serie del Caribe a la ciudad venezolana de Marquisimeto debido a la escalada de las tensiones políticas en el país Martillo y clavo TV emitiendo desde Nueva York lo único que le pedimos a ustedes es que compartan esta edición lo que hacemos aquí lo hacemos para que usted se retire de su casa diariamente de lunes a viernes informado y actualizado de lo que pasa en el mundo 60 minutos un recorrido completo con 12 audio 24 notas y un reporte completo para que no le cuenten entonces lo único que le pedimos es que ustedes compartan visítenos pero compartan es la única ayuda que le pedimos la única ayuda no es venir a escuchar si somos 20 vamos a repartirnos el pastel en partes iguales no miren al doctor David Balcácer ni a Bolívar ni al equipo de muchachos como los que están en este grupo no todo el que llega a la pizarra así como como llega Alberto Guzmán como llega a Niurka como llega Alejandro Lizardo como llega Jay Bautista como llega Belkis Enríquez como llega Pilar Santo como llega Piqui Caputo y como llega usted así como llegan todos también ustedes son parte de este trabajo también ustedes son parte de este equipo y como yo creo en el trabajo de equipo a ustedes le corresponde la parte importante de compartir para que los suyos en su plataforma conozcan como usted lo que está pasando en el mundo no nos dejen la tarea a FIPE y a Econews y en sí ustedes son parte de la estructura también entonces yo le insto a que nos ayuden simple y llanamente compartiendo la emisión que de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora de Nueva York 10 de la mañana hora de Santo Domingo ustedes también formen parte de esta historia no creo que eso le va a quitar nada al contrario le va a sumar más seguidores y le va a prestar más interés a su página al que le sigue eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí no estamos pensando que si que si la República Dominicana que si Venezuela que si Estados Unidos no esto es periodismo de alto nivel amparado en la ética de un periodismo diáfano de un periodismo sano de un periodismo serio pero sobre todo de un periodismo creíble creíble porque nosotros no estamos solos desde las Naciones Unidas hasta Río Novosti desde Nueva York hasta Rusia desde Ecuador hasta Dominicana todo lo que es noticia lo abordamos con la seriedad que amerita la información seria gracias Máximo Padilla por estar ahí doctor sigue la crisis en Venezuela deme su parecer bueno la crisis en Venezuela no es más que la continuidad de una nueva guerra fría en el hemisferio latinoamericano donde la grande potencia se están disputando el botín que significa la patria de Bolívar ahí están los rusos que tienen sus intereses clavados allí ahí están los chinos que tienen sus intereses clavados allí y los Estados Unidos que tradicionalmente han sido gente que un imperio que ha mantenido hegemonía prácticamente con todo lo que produce Venezuela por eso las grandes gasolineras de Estados Unidos son de origen venezolano los depósitos de petróleo en grandes territorios norteamericanos son de origen venezolano porque por el gran la gran lazo de de amistad comercial que tradicionalmente ha habido entre los Estados Unidos y América y Venezuela pero los estados lo el chavismo se comprometió a través de con los con los rusos en la compra de grandes cantidades de armamentos y de solicitud de préstamo a los rusos entiéndase también de un compromiso de intercambio de petróleo por algunos productos también que se elaboran en Rusia y ese tipo de compromiso de carácter comercial también ligó a Venezuela con los rusos pero lo mismo hicieron también con los chinos entonces ese tipo de negociaciones de carácter comercial comprometieron se comprometieron comprometieron a toda la nación venezolana y hoy en día a comenzar a debilitarse este régimen este gobierno del chavismo hoy encarnado y liderado por una cúpula militar que son las que más se han beneficiado de esa situación en Venezuela hoy dada la debilidad que presentan los 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 acreedores los acreedores se están diputando de quién va a coger más de ese botín de quién es qué es lo que le corresponde por región o por sector de esa economía que está ahí prácticamente estancada en Venezuela de esos recursos que están ahí de ese de ese petróleo que está ahí y de esa grande y de esa de esas grandes sierras y valles que constituye la república de Venezuela a fin de ser explotada desde el punto de vista agrícola por los chinos que apenas tienen un 7% de su superficie cultivable mientras tienen que mantener a 1.400 millones de habitantes entonces ese expansionismo de los chinos hacia América en búsqueda también de terreno en búsqueda también de de zonas importantes para su estrategia comercial y alimenticia más que nada alimenticia de esa posición de esa posición que ellos tienen en Nicaragua de hacer una una especie de puerto que vaya a sustituir al canal de Panamá para transportar toda su toda su mercancía y toda la producción que hace entonces es un asunto de interés desde el expansionismo chino entonces hay interés también en Nicaragua esos mismos intereses también lo quieren los chinos en la República Dominicana a través de qué a través de la Bahía de Manzandillo porque esa Bahía de Manzandillo es la que le queda más cerca a los países del norte de América y de Centroamérica entonces es una lucha de interés que hay en Venezuela oye esta noticia a través de esos ejemplos que yo acabo de señalarles el caso de Nicaragua y el caso de República Dominicana pero si esos son los chinos entonces los rusos también tienen sus intereses en esta parte de la región del mundo del planeta una región del planeta que tradicionalmente ha sido controlada por los Estados Unidos dentro del marco de la geopolítica entonces la lucha vuelve entonces a resurgir esa guerra fría vuelve a resurgir ya no por un asunto de carácter ideológico sino por un asunto de carácter evidentemente comercial y económico oye esta nota esta nota está acabando de llegar esta está nuevecita aquí caliente saliendo del horno marco rubio rusia no salvará a maduro putin puede ser malo pero no estúpido eso es un un twitter que él acaba de subir en su cuenta de instagram y dice traduciendo de la inglesa al español el senador estadounidense marco rubio aseguró que rusia no salvará económicamente a nicolás maduro luego de las sanciones que el departamento del tesoro emitió contra la estatal petróleos de venezuela pedevesa y que recorta los ingresos financieros del mandatario rusia no va a salvar a maduro aclaró rubio a través de una publicación en su cuenta de twitter donde detalla que el presidente ruso vladimir putin ya ha otorgado cerca de 20 mil millones de dólares que le hablé al principio cuando comenzó el programa a través de sus compañías y maduro no le paga o sea es ahí que está el juego cerrado pero ya que tú hiciste el análisis y estamos sobre el tiempo vamos a ver un resumen vamos a escuchar un resumen de la situación de venezuela y cerramos entonces en par de minutos sobre la situación esa vámonos primero con la división que hay el mundo lo acaban de dividir en dos venezuela con rusia y con china y estados unidos con europa y 17 países de américa latina más otros países que se le han sumado entonces son dos grupos uno con los gringos y venezuela con los chinos y los rusos y parte de eso comunista pero escuchemos primer tablazo que le dan a maduro fuerte cuando le dan ocho días los europeos para que defina y llame a elecciones cuál es la posición de maduro con relación al ultimátum escuchemos nicolás maduro rechaza el ultimátum de países europeos para convocar nuevas elecciones dentro de ocho días el presidente venezolano dijo que la clase política del viejo continente está arrodillada ante donald trump europa europa ha tenido una posición insolente insostenible impresentable y debe retirar su ultimátum a nosotros no nos pone ultimátum nadie si ellos se quieren ir de venezuela que se vayan todos y se vayan ya venezuela seguirá su camino afortunadamente no dependemos de europa en una entrevista con la cadena cnn turco maduro tachó de anticonstitucional la autoproclamación de juan guaidó como presidente encargado dijo que el poder judicial venezolano debe tomar medidas al respecto él violó la constitución y todas las leyes ahora yo no soy órgano de justicia en el país yo no soy el fiscal general del país le tocará a la fiscalía general al poder ciudadano en venezuela y le tocará al máximo tribunal de justicia el poder judicial determinar los pasos para resguardar la constitución y esperemos esos son temas que se dirimirán en el campo de la justicia maduro sin embargo reitera su disposición al diálogo con la oposición bien mientras por ese lado maduro lanza duras críticas pero al mismo tiempo llama a diálogo continúan por otro las arengas para la guerra escuchemos nunca nos hemos levantado de la mesa de diálogo los que se levantan se sientan se vuelven a levantar vuelven a sentarse son ellos yo quiero ojalá que haya voluntad de ellos que pidan el permiso la autorización de sus jefes aquí en Estados Unidos que se puedan sentar con nosotros a buscar una solución pero enmarcada en la constitución venezolana que tanto ellos enarbolan como nosotros alentado por el apoyo de Estados Unidos y Europa Guaidó pidió a sus seguidores distribuir copias de una ley de amnistía a los soldados para generar división entre militares algunos soldados la quemaron otros la rompieron en tanto al encabezar ejercicios militares en el norte del país Maduro pidió a la fuerza armada unión y disciplina para enfrentar el golpe de estado con el que Washington busca imponer un gobierno títere ¿ustedes son golpistas? ¡Somos golpistas! ¿O ustedes son constitucionalistas? ¡Sí! ¿Ustedes son proimperialistas? ¡Somos golpistas! ¿O son antiimperialistas? ¡Somos golpistas! ¡Traidores nunca! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Somos golpistas! Así se expresaba en los cuarteles el presidente Maduro arengando guerra eso es la parte política y militar ahora vamos a ver el informe que nos envían los compañeros con relación a la economía y su picada en Venezuela escuchemos el reconocimiento que la comunidad internacional concede al liderazgo del opositor Juan Guaidó no solo crece sino que ahora se traduce en términos económicos de acuerdo con el senador Marco Rubio Estados Unidos habría dado a Guaidó el control de las cuentas bancarias del gobierno venezolano una información que aún no ha sido confirmada por la Casa Blanca sin embargo sin embargo el Departamento del Tesoro anunció que hará uso de sus herramientas económicas y diplomáticas para asegurarse de que las transacciones realizadas con el gobierno de Venezuela sean coherentes con el reconocimiento de Juan Guaidó incluyendo las empresas estatales y las reservas internacionales una medida que podría tener un gran impacto dado que 40% de las exportaciones venezolanas se realizan hacia Estados Unidos aunque países como China y Rusia han expresado su respaldo a Nicolás Maduro Europa se ha negado a hacerlo incluso el Banco de Inglaterra le impidió el retiro de 1.200 millones de dólares en oro funcionarios estadounidenses habrían pedido al gobierno británico bloquear el acceso de Maduro a los activos venezolanos incluso el secretario de Estado dijo estamos aquí para pedir a todas las naciones que respalden las aspiraciones democráticas de la población venezolana que trata de liberarse por sí misma del estado mafioso e ilegítimo instaurado por el presidente Maduro la crisis humanitaria demanda una acción inmediata ha llegado el momento de tomar partido sin dilación sin estrategias o están con las fuerzas democráticas o se alían con el caos de Maduro las medidas económicas de la comunidad internacional podrían dar un golpe de gracia al gobierno de Nicolás Maduro que en los últimos cuatro años ha visto caer la otrora sólida producción petrolera del país de casi tres millones a poco más de un millón de barriles diarios cifras que han hundido a la nación más rica del continente en una crisis sin precedente en la región una situación que de concretarse la transición será sin duda el primer gran desafío del nuevo gobierno no conforme con todas estas noticias que ustedes han escuchado sobre Venezuela con el análisis que ha hecho David con lo poco que yo pude haber opinado nosotros quisimos ayer contactar al politólogo venezolano Jorge Negrón Valera para que fuera Jorge quien nos hiciera con todos los conocimientos que tiene un análisis sobre la real situación de Venezuela esto es el resultado de lo que nos dijo Jorge Negrón Valera sobre lo que está pasando en su país escuchemos bueno mira en primer lugar quiero que quede claro que en estos momentos hay una gran gran operación psicológica cuyo objetivo central es fracturar la fuerza armada nacional bolivariana en el pentágono los analistas del pentágono de hace mucho tiempo en especial uno que lo nombro mucho porque ejerció una gran influencia en el pentágono que se llama Thomas Barnes escribió que Estados Unidos era muy bueno en lo que eran los bombardeos digamos esa etapa previa inicial de las guerras pero no era bueno después para gestionar el caos que se generaba a través de esos bombardeos ellos saben que en Venezuela si no cuentan con una fuerza armada nacional que los apoye la fuerza armada nacional bolivariana que los apoye en un intento de golpe de estado este país se puede convertir en un caos y ese caos puede expandirse por toda Suramérica una cuestión que saben muy bien tanto Brasil como Colombia por tal razón uno de los objetivos fundamentales en estos momentos para ellos para el pentágono para el departamento de estado a través de sus operadores militares aquí en la asamblea nacional en desacato es fracturar la unidad de las fuerzas armadas pero fíjate algo importante hoy que se hace un gran ejercicio un gran despliegue de poderío militar aquí en Venezuela a pesar de la campaña de presiones que ha tenido y que ha sido brutal a lo largo de todos estos años lo único que han logrado en Venezuela es que un agregado militar que se le dio un permiso prácticamente por razones humanitarias para que estuviese en Estados Unidos atendiendo según tumor cerebral fuese quien se pronunciase en favor de Juan Guaidó una persona que tiene 10 años ya viviendo en Estados Unidos entonces si tú te pones a evaluar si la comunidad internacional la audiencia que nos ve se pone a evaluar cuál ha sido el resultado de toda esta campaña que ha venido generándose en contra de la fuerza armada nacional bolivariana se dará cuenta que el resultado es una fuerza armada nacional bolivariana unida y siempre apegada al marco de la constitución bueno yo tengo una hipótesis particular yo creo que Estados Unidos en estos momentos de corto corto plazo no va a optar por una intervención militar directa yo creo que él va a seguir con su estrategia de presión en estos momentos ya el banco de Inglaterra hace unos días declaró que se quedaba prácticamente había robado 14 toneladas de oro venezolano para quedárselas ellos ¿no? a solicitud de los operadores militares que tienen aquí en Venezuela el secretario Mike Pompeo decía que le había autorizado a este Juan Guaidó 20 millones de dólares para ayuda humanitaria sin embargo las 14 toneladas de oro de Inglaterra se contabilizan más o menos como en un aproximado de 1.200 millones es decir va a seguir un bloqueo económico y financiero para ahogar completamente a Venezuela continuar acrecentando el malestar general para ir poco a poco fracturando no solo la moral del pueblo sino también como te decía de la fuerza armada conforme a eso va a continuar con su guión de gobierno paralelo así como lo hizo en Libia como lo intentó hacer en Siria hoy el día de hoy el Departamento de Estado vuelve a darle un golpe a los diálogos y al intento de estrechar vínculos con Venezuela al nombrar a una persona que está perseguida judicialmente aquí en Venezuela como Carlos Vecchio nombrarlo como encargado de negocio es decir su representante su interlocutor válido eso lo que nos demuestra es que Estados Unidos está casado directamente con un golpe de Estado aquí en el país y va a boicotear cualquier intento de diálogo los gobiernos de México y de Uruguay han dicho en las últimas horas que están muy dispuestos a continuar generando digamos los vínculos necesarios para que la oposición y el gobierno se puedan sentar en la mesa sin embargo no veo de verdad soy digamos muy pesimista en que Estados Unidos y el Departamento de Estado abandone el guión del golpe y se sume al diálogo lamentablemente ni siquiera ni siquiera haber perdido digamos diplomáticamente en la OEA y haber perdido diplomáticamente de manera catastrófica en el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho que Estados Unidos dé un paso atrás y digamos repiense toda esta situación que ha llevado a Venezuela al borde de un caos generalizado entonces lo que nos queda es mantenernos vigilantes que los organismos de seguridad de inteligencia del país y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con el pueblo y junto con la doctrina de la guerra de todo el pueblo se mantenga alerta a cualquier intento sobre todo de Estados Unidos de querer armar células paramilitares en las fronteras colombianas y brasileñas que creo yo que es uno de los intentos que van a intentar o bueno es una de las acciones que van a intentar en los próximos días entonces bueno vamos a mantenernos alertas y los mantendré también informados desde Belfast Rogelio Alonso Río de Janeiro Gianluis Busce Adriana Hauser Naciones Unidas Nueva York Felipe Gómez Bogotá Jenny Navarro Cartagena Yuri Taylor San Andrés en la región central Marielena Arpizar Ariosa Carmelo Díaz Fernández Precio Sindical Independiente de Cuba desde la ciudad desde Huacho Efraín Campos desde Radio Juliacán Guadalupe Apata desde Yuri Magua desde Radio Azul Puno desde Bagua Grande Provincia de Cubamba Amazonas desde Piura Ricardo Castillo Martillo y Clavo TV Estamos donde quieran estés Con con la exposición de de mi amigo Jorge Negrón damos la participación a la parte de Venezuela para que no se crea que nosotros estamos haciendo un periodismo de un solo lado escucharon la posición de nosotros escucharon lo que dicen los medios internacionales y escucharon la posición de un politólogo afín al gobierno de Maduro la última nota sobre Venezuela me la acaban de mandar los muchachos de 24 horas referente de NTN24 referente a a lo que dice Putin Venezuela podría incumplir pago de al menos 3 mil millones a Rusia en la nota la nota que me acaban de mandar dice el viceministro ruso de finanzas Sergei Storchak admitió este martes que Venezuela probablemente tendrá problemas para efectuar el pago de la deuda que ha contraído con Rusia estimada en unos 3 mil millones de dólares es probable que haya problemas dijo Storchak a los medios rusos según recoge la agencia Rianovosti el pasado 15 Storchak dijo que el foro Gaidar que Moscú y Caracas lograron un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda venezolana que según él asciende a 3 mil millones de dólares según el viceministro ruso el nuevo calendario acordado establece dos pagos anuales en el servicio de la deuda durante el periodo de gracia el siguiente es en marzo los pagos son en septiembre y en marzo precisó y añadió que no ha habido pagos atrasados eso es lo último de lo último en Venezuela que le parece doctor claro yo ratifico mi planteamiento desde hace varios días el problema de Venezuela es el reflejo de que ya comenzó de nuevo la guerra fría ya no de carácter ideológico político es de carácter evidentemente comercial o de intereses comerciales y económicos donde las tres principales potencias se disputan la geomonía de varios sectores del globo y nos ha tocado nosotros en esta región en América Latina ver cómo se debaten esos conflictos entre Estados Unidos Rusia y China cada uno en su ambición por querer coger más de lo que le corresponde pero es un problema eminentemente económico y comercial esa nueva guerra fría que hay donde se refleja a través del conflicto venezolano bien cerramos prácticamente ya son las 10 de la mañana quiero agradecer a Jacqueline Soto Agustín González buenos días maestro dice Agustín Katia Rousseau desde Cuba a Wilda Vasili bendiciones buenos días que son los últimos que han entrado David final de la jornada levantamos el campamento buenos días buenos días Bolívar buenos días para todo el mundo a través de noticias al instante desde Santo Domingo un saludo para todos los latinoamericanos hasta luego cerramos por hoy gracias a todo por su compañía gracias por compartirnos y el noticiero termina con un estudio sobre la vejez en España Dios con todos feliz resto del martes Isabel tiene 90 años enviudó hace 20 y desde entonces vive sola tiene una hermana de 88 años un hermano de 86 y algunos sobrinos me echan una mano de vez en cuando cuando me veo muy apurada Isabel pasa meses sin salir de casa no tengo fuerzas para andar una vez me caí y estuve andando todo el día con un dolor muy grande una asistenta le ayuda con las tareas domésticas y mata el tiempo hablando por teléfono o viendo la televisión el fortillo como digo yo reconoce que en la soledad acecha el miedo sobre todo cuando estoy mala y nos confiesa su mayor anhelo mucho la compañía mucho Paquita se quedó viuda hace apenas tres meses su nieto le ha llevado este gato para que le haga compañía y vienen a visitarme con mucha frecuencia pero la soledad persiste tengo mucha tristeza su ánimo cambia cuando acude a los talleres de la fundación Alicia y Guillermo los mayores vienen buscando compañía vienen buscando rehacer su red social porque las familias viven engullidas por el ritmo vertiginoso de la sociedad actual si tienes dos horas en el día no te paras dos horas a hablar con tu padre me vas a ver si le voy a la farmacia si le tengo que acompañar al médico es responsabilidad de todos cuidar y respetar a nuestros mayores no hay que apartarlo de la sociedad hay que contar con su experiencia hay que contar con ellos y si no pensemos qué querríamos nosotros en nuestra vejez si a tu corazón llega la luz amada mía piensa que soy yo pensando en ti me ya lucía aquella tarde lluviosa preciosa de abril no presentía que ibas a estar en mis sueños por siempre y aquí toda la vida sea tu corazón